¿Qué causa el hormigueo en las manos y los pies? El hormigueo en manos y pies puede deberse a una mala circulación sanguínea, daño a los nervios, deficiencias nutricionales o la presencia de una amplia gama de afecciones médicas. Estar sentado en una posición por mucho tiempo puede disminuir la circulación sanguínea, y es una causa común de hormigueo en manos y pies. Las lesiones y las afecciones médicas que causan daño a los nervios o ejercen presión sobre los nervios pueden provocar un hormigueo. Los medicamentos y la radioterapia pueden, en algunos casos, provocar una sensación de hormigueo. La mala circulación sanguínea a veces puede causar hormigueo en las manos y los pies. Estar de pie o sentado en una posición particular durante demasiado tiempo puede inhibir la circulación sanguínea adecuada. La aterosclerosis es una afección médica en la que la acumulación de colesterol puede provocar el bloqueo de las arterias y la circulación sanguínea. Tratar con un clima extremadamente frío puede inhibir la circulación sanguínea adecuada, lo que provoca un hormigueo en las manos y los pies. El daño a los nervios es otra causa de sensación de hormigueo. Un hombre que se haya lesionado el cuello en un accidente automovilístico puede experimentar hormigueo a lo largo de su brazo o mano. Las lesiones en la parte inferior de la espalda por levantar objetos pesados, por ejemplo, pueden provocar daños en los nervios y pellizcos, lo que produce sensación de hormigueo. Un mecanógrafo puede experimentar el síndrome del túnel carpiano, que afecta los nervios de las muñecas y puede causar hormigueo. Los elementos tóxicos en el cuerpo también pueden causar daño a los nervios. Una persona que bebe alcohol o fuma excesivamente es más propensa al daño tóxico de los nervios y puede experimentar sensaciones de hormigueo. El plomo es otra sustancia tóxica, que puede dañar los nervios. Algunos medicamentos también pueden causar toxicidad y provocar hormigueo. La radioterapia es otra causa posible de hormigueo causado por el daño nervioso. Algunas condiciones médicas ejercen presión sobre los nervios, causando sensación de hormigueo. Una infección puede causar hinchazón y presión nerviosa. La presencia de tumores grandes que inciden en los nervios es otra de las razones posibles detrás de las sensaciones de los clavos y agujas. Las condiciones de salud que causan el agrandamiento de los vasos sanguíneos también pueden crear presión nerviosa, lo que provoca un hormigueo. En algunos casos, el hormigueo en las manos y los pies es el resultado de deficiencias nutricionales. Una deficiencia de vitamina B grande 12 puede causar sensaciones de hormigueo. Las deficiencias de potasio, sodio y calcio también pueden causar este problema. En estos casos, asegurarse de que se cumplan las necesidades nutricionales generalmente reducirá o eliminará las sensaciones de hormigueo. El tratamiento para el hormigueo en manos y pies requiere descubrir la causa subyacente del problema. Si la sensación es causada por estar sentado o de pie durante demasiado tiempo en una posición, la causa es clara ya que el hormigueo desaparecerá en unos pocos minutos. Sin embargo, cuando la causa no está clara, un profesional médico le preguntará acerca de la ubicación del hormigueo, durante cuánto tiempo ha sido un problema y si está acompañado de otros síntomas. Se debe buscar atención médica inmediata si se presenta parálisis, visión borrosa, confusión o debilidad muscular.